hola querida familia de todo caer el cielo espero que se encuentren muy muy bien en compañía de su familia o en el trabajo en donde quiera que estén mil gracias por seguir apoyándonos a pesar de que tengo unos días que no subimos casi nada porque ya ven que el accidente un pie que bueno ya parece ser que ya va de salida pero teníamos pendiente un pequeño vídeo hablando acerca de esta situación tan lamentable que pasó con un guardia de seguridad aquí en la ciudad de puebla puebla en angelópolis este chico de seguridad se llama jonathan nolasco y fue agredido brutalmente por un residente de de angelópolis de de la de la colonia angelópolis del fraccionamiento este personaje nefasto que agredió a jonathan se le fue a los golpes porque el guardia no quiso abrirle la pluma de seguridad para que entrar al fraccionamiento ya que parece ser que había problemas con con sus controles no sé por qué todavía no se sabe tal parece que tenían problemas con la administración algo así pasó pero el caso es que sin motivo alguno porque el guardia de seguridad fue amable fue decente el patricio pereira se baja de su camioneta y se va a los golpes a la cara y al pecho de del guardia de seguridad y este no mete las manos para nada en esos instantes llega otra persona que vive dentro del fraccionamiento y lo empieza a grabar entonces es cuando patricio pereira se empieza a calmar y dice no por favor no me graben no me graben soy menor de edad no sé qué porque tiene 17 años y pues esto esto se difundió inmediatamente en las redes y pues se dio a conocer no sólo aquí en el estado de puebla se dio a conocer en toda la república y esperemos que se dé a conocer en eeuu porque a este personaje vuelvo a decir nefasto lo mandó su papá a eeuu pues seguramente para que no haya represalias aquí pero a lo que yo voy con esto es que pues debemos de educar a nuestros jóvenes desde niños debemos de educarlos de que esto no puede seguir así no porque la gente tenga dinero puede maltratar a otras personas que tal vez son menos afortunadas económicamente no se puede hacer esto familia y amigos de todo que decirlo no se puede no se debe no es correcto porque los niños los jóvenes son el futuro no sólo de méxico sino del mundo y yo creo que los valores son de la casa a la escuela se va a aprender académicamente pero esto esto es de nosotros los padres y lo digo nosotros los padres porque en esta casa hay un adolescente entonces hay que observar muy bien a nuestros hijos hay que observarnos a nosotros primero y si hay estas situaciones pues acudir a ayuda porque esto no puede seguir pasando este muchacho jonathan tuvo una fractura de nariz y está mal de de unas costillas la empresa en la que trabaja afortunadamente lo está apoyando y muy bien por ellos porque es gente que trabaja mucho es gente que a veces son 24 horas por 24 horas no son muy bien pagados tienen que aguantar gente como esta majaderías tienen que aguantar fríos calores lluvias y a veces los pagos se retrasan a veces les piden que doblen turnos y no les pagan pronto y si les pagan no les pagan lo que se debe lo que se debe percibir entonces yo creo que tenemos que educar a nuestros niños a nuestros adolescentes a que respeten a todas las personas no nada más a la gente que tenga igual que nosotros o que tenga más que nosotros no el respeto viene desde la persona que nos ayuda a limpiar la casa de la persona que barre las calles porque gracias a eso las calles están mejor hasta gente pues de alto nivel entonces esto es nada más para para apoyar a jonathan para apoyarnos entre todos porque no podemos seguir siendo víctimas de gente como patricio y de su familia también han habido pues situaciones en las que se han vuelto perdón se han visto involucrados los papás en agresiones también entonces ya sabemos de dónde viene la raíz como les repito tenemos que cuidarnos entre todos porque esto no puede seguir pasando esto no debe seguir pasando familia hay que cuidarnos entre todos hay que procurar que nuestros niños y adolescentes lo vuelvo a repetir tengan una buena salud mental y si no la tienen buscar ayuda y si no la tenemos nosotros como padres pues también buscar ayuda y esto es lo lo que yo quería hablar acerca de jonathan olasco y de este personaje patricio pereira que ahorita desafortunadamente ya no está en nuestro país está en eeuu me parece que está en el estado de california y ojalá esto se haga realmente viral todo esto y que no pase desapercibido porque no debe ser así no patricio como la gente que comete sus fechorías tiene y tenemos si en algún momento nosotros también cometiéramos una cosa similar que espero que no debemos de de afrontar las consecuencias debemos de afrontar las consecuencias y me gustaría que esto no se olvidara y les doy las gracias de verdad por escucharnos por estar con nosotros esto era sólo pues un pequeño vídeo en apoyo a jonathan yo yo les agradecería mucho si si ustedes así lo lo desean que nos den like y si pueden nos compartan muchísimas gracias familia de todo caer del cielo gracias estos próximos días iremos sacando videitos acerca de las posadas de la navidad de papá noel de cuál es el verdadero el verdadero significado de la navidad que es pienso yo el nacimiento de cristo pero bueno eso ya serán ya serán este en los próximos días les damos las gracias les mandamos un gran abrazo muchísimas bendiciones los queremos mucho les agradecemos mucho su apoyo y sobre todo su cariño gracias por todo familia que tengan una linda tarde una bendecida tarde en donde quiera que estén recuerden que los queremos mucho su canal todo cae del cielo nos vemos prontito